¿Qué son los operativos sorpresas? Si su situación migratoria no es regular, los conducimos al CAMIEX, a la zona 5, al albergue de nosotros, donde analizamos y vemos su proceso para una expulsión inmediata. Ahora, cuando vemos, como son operativos coordinados junto con Policía Nacional, si tienen delitos y si tienen antecedentes, inmediatamente son enviados con la Policía Nacional para evitar que los ciudadanos guatemaltecos sigan sufriendo.